Buenas tardes Luis, es el mayor interés para el Frente de Izquierda y los trabajadores, para el Partido Obrero, porque creemos que representa una realidad general de América Latina. Hemos tenido el levantamiento obrero y campesino en Ecuador. Antes de eso tuvimos una gran rebelión en Nicaragua, como resultado de un plan de destrucción jubilatoria del Fondo Monetario Internacional. O sea, todo tiene que ver con... O sea, no es una situación de un país independientemente del otro. Es un programa. Exactamente. Fuertemente vinculado a las deudas. Chile tiene una deuda de 193 mil millones de dólares. Nosotros un poquito más, ¿no? 300 y pico. Claro, pero Chile es una economía menor. Entonces es una deuda enorme. El precio del cobre, como el precio de todas las materias primas, no está en los niveles de una década atrás. Y hoy esa crisis capitalista es descargada sobre los trabajadores de manera brutal. Y en Chile se está viniendo abajo algo que aquí dijo muy bien uno de los periodistas del panel. El panel fue usado como modelo en América Latina. Expert lo dijo en el debate anterior al de ayer, el debate de Santa Fe. Ayer nos repitió que Chile es el modelo. Y nos lo ha dicho toda la clase capitalista argentina. Chile es el país serio, Chile es el modelo. Es un modelo de brutal desigualdad social, de destrucción del sistema jubilatorio, de miseria social, de flexibilización laboral. Es una rebelión muy de abajo. También porque, como suele pasar en la Argentina, lo vivimos en aquel diciembre del robo a los jubilados en la Argentina, en el 2017, hay centrales obreras que están mirando pasivamente lo que ocurre. Y se ha venido la rebelión por abajo, porque el subte es la gota que colma un vaso. O sea, hoy ya no tiene que ver con el subte. Hoy el pueblo está movilizado más allá de que Piñera echó atrás el aumento. Exacto. Es una anécdota, ¿por qué? Porque no pueden vivir por el nivel de los precios, de las tarifas, por la falta de trabajo. Y tenemos otro tema que vos tocaste, que es esta militarización del país. En Chile nunca salieron de la democracia que diseñó Pinochet. Sí, una democracia muy encorsetada por la fuerza. Por los militares. Absolutamente. Pero nunca ganaron la calle. Digo, las imágenes creo que lastimaron el inconsciente colectivo de la sociedad chilena, porque habrían dejado atrás esta imagen de las tanquetas en la calle. Y debe ponernos en alerta a toda América Latina. Porque, ¿qué pasa? Son los estados que para aplicar los ajustes del Fondo Monetario, de pronto terminan apelando a la represión, al crimen, a las Fuerzas Armadas. Hubo también muchos muertos en Ecuador por la represión de Lenín Moreno. Es muy claro el ascenso de gobiernos de derecha que están atacando toda la agenda que es del FMI y que es de la clase capitalista latinoamericana. Reforma laboral, reforma previsional, lo vemos con Bolsonaro. Ahora, el Frente de Izquierda hace una reflexión. Lenín Moreno fue el delfín de Correa. Ahora, recordémoslo, tuvo el apoyo abierto de Cristina Kirchner y terminó aplicando un ajuste del Fondo Monetario. Acá hay un problema más de fondo que es lo que ha planteado el Frente de Izquierda en toda esta campaña política y lo hemos transformado en un eje. El problema es revisar una deuda usuraria, cortar ese negociado, romper con el Fondo Monetario, recuperar los recursos estratégicos. El FMI llega a los países que ya están al borde del default. Para rescatar a quién? A los fondos de inversión que tienen esas deudas, a la banca acreedor internacional. Es lo que venimos marcando de toda la crisis capitalista argentina que está cerrando fuentes de trabajo, que tiene un déficit fiscal originado en el negociado de la deuda, que tiene dolarizadas las tarifas que en un momento son inviables, inviables para el presupuesto familiar. ¿Cuánta gente hay endeudada como esas familias chilenas que dicen estar endeudadas para llegar a fin de mes? Con tarjetas de crédito y con financieras en nuestro país. Sí, el 64% del endeudamiento familiar del trabajador argentino es para gastos corrientes. Es decir, para comer, para pagar las tarifas, para pagar el alquiler. Es insostenible. Pondría otro graf, que es vivir para pagar. Vivir para pagar. Y Argentina ya está en default. Nuestro cuadro, por supuesto que tenemos que mirarnos en el espejo chileno. Es lo que ha marcado claramente Nicolás del Caño en el primer y en el segundo debate. Vamos a hablar de... Yo creo que en estos testimonios hemos tenido varias claves. A ver. Y lo veo también en el reclamo de sectores que están movilizados. El Frente de Izquierda está, de hecho, allí, frente al consulado chileno hoy, acompañando a una cantidad de residentes de Chile que están aquí. Y están planteando fuera Piñera, están planteando fuera el ejército de las calles y están planteando huelga general. Yo creo que esto muestra el clima que hay en el movimiento obrero y en el movimiento popular chileno. Me parece que la continuidad de Piñera, que ha apelado al régimen militar y que es un agente de este ajuste y un responsable de esta política, está completamente cuestionada. De hecho, allí un manifestante planteó el problema de una asamblea constituyente, que hoy debería afrontar en Chile una reorganización no solo política, sino social y económica, al calor de estas movilizaciones populares. Y quiero decir algo más. Sí. El manifestante marcó algo extraordinario, que desde Pinochet a la fecha no se cambió la matriz chilena. Acá hay una responsabilidad de los gobiernos sucesivos, de Piñera, de Lagos, de Bachelet. Creo que las declaraciones de Bachelet que no le ponen signo a la represión son repudiables. Uno es el carácter de crisis mundial. Él unió el problema de Cataluña, el problema de Hong Kong, donde hay serios problemas sociales. Ecuador, Chile y Argentina, está hoy en el ojo de la tormenta de la crisis capitalista mundial. Muchos nos dicen en la calle, me lo dicen a mí, ¿qué pasa que los argentinos estamos aguantando lo que estamos aguantando? Tiene que ver con la expectativa electoral. Pero ojo, ¿qué va a hacer el gobierno que viene? Porque si el gobierno que viene va a sentarse a discutir la agenda del FMI, Argentina es Chile. Este es el gran planteo del frente de izquierda. El debate deja un sabor, Néstor, positivo, dejó una reflexión para que el elector pueda cambiar de voto o es simplemente una reivindicación de los que ya están convencidos. No, para el frente de izquierda nos dejó una sensación positiva por el desempeño de Nicolás del Caño en debate con las fuerzas centrales. Fue el más jugado, es verdad que fue el que movió más el parámetro. Movió el amperímetro, lo vemos en la calle. Hoy están los compañeros en las mesas electorales y nos felicitan por el rol de Nicolás del Caño, que fijó temas centrales, temas centrales del FMI, de oponernos a la reforma laboral porque no es el camino, oponerlos a la reforma jubilatoria, a la perspectiva represiva de Bullrich y demás con las fuerzas de seguridad, de reivindicar la lucha ambiental cuando tenés pactos como el de YPF Chevron, que viene desde el gobierno anterior y en mantenido en este gobierno con el tema Vaca Muerta. Creo que Nicolás del Caño planteó grandes temas que han impactado positivamente. Bueno, yo creo que no es autorreprimirse para provocar males mayores, sino la expectativa en un recambio electoral. Creo que esto ha sido clave. Hay toda una contención de las organizaciones sindicales que sabemos en su enorme variedad, desde el AER hasta la CTA, están alineadas con Alberto Fernández, con esta coalición del peronismo que se ha formado. Es una expectativa electoral que creemos desde el frente de izquierda que va a vivir una rápida experiencia. ¿Por qué? Porque si el pacto social que nos propone Alberto Fernández es para sentarnos con la banca creadora y al mismo tiempo con todas las organizaciones empresariales que nos han llevado hasta acá porque apoyaron la política que se viene aplicando y que siguen planteando la misma agenda, reforma laboral, previsional, impuestazos, rebaja de impuestos a los industriales, ¿a dónde vamos a ir? Esa es la gran disyuntiva y que lo hacemos desde el planteo de un programa integral de salida a la crisis desde el campo de los trabajadores contra la banca creadora, claramente. Sí, yo creo que esta realidad de América Latina no va a ser ajena al gran gigante de América Latina que es Brasil, porque si en Chile tenemos un tema de desigualdad, Brasil no está muy lejos. La brutal desigualdad que nunca se eliminó en Brasil y que esta política de Bolsonaro, que es represiva pero al mismo tiempo no es nacionalista, como él dice, primero Brasil, es primero Norteamérica en toda América Latina. Esto es la política de Bolsonaro. Claro, primero los acreedores, primero los monopolios, primero la política imperialista de Donald Trump. Yo creo que más temprano que tarde, Brasil como Argentina, vamos a estar involucrados en la disyuntiva que nos están planteando Ecuador y Chile. La rebelión de los pueblos a descargar la crisis capitalista sobre la espalda de los trabajadores. Sí, yo creo, Luis, desde luego nosotros somos partícipes de cada lucha. Yo vengo de una movilización muy importante donde aparte pusieron un cordón policial espantoso que son los obreros papeleros de Kimberley que están ocupando su fábrica y están en el Ministerio de Trabajo. Participamos en cada lucha, del trabajador que le cierra la fábrica, del desocupado, bueno, del movimiento de la mujer. Acá se unen muchos problemas sociales y problemas de derechos. Ahora, el aporte del Frente de Izquierda es brindar un programa porque podemos volver a un 2001 en la Argentina. Y ahí vuelvo a tu pregunta de fondo. El 2001 fue una rebelión, se tuvo que tomar el helicóptero del gobierno de De la Rue de Cavallo. El problema es que no había preparado de parte del movimiento popular una salida. Terminamos con la masacre del Puente Poirredón. Es decir, todo el desenvolvimiento de la crisis de Argentina. El Frente de Izquierda plantea un programa político y de poder de salida a la crisis. Y creemos que un voto importante al Frente de Izquierda va a ser un voto en defensa de esa agenda que defienden en las calles de Chile. Y nuestra apuesta para este 27 por ahora es aumentar nuestra presencia parlamentaria. Estamos claros, es el nivel de desarrollo de una experiencia política. Pero creemos que esta nueva experiencia que se va a vivir con el peronismo, que no es cualquier peronismo, es la coalición de Alberto Fernández, del kirchnerismo y de Sergio Massa, un hombre que acaba de viajar a Estados Unidos para tejer las relaciones con el gobierno de Donald Trump, con el FMI, con los fondos de inversión. Entonces yo creo que vamos a vivir una experiencia que va más temprano que tarde a colocar el salto que queremos desde el Frente de Izquierda, que es ser alternativa de poder político. La apuesta parlamentaria está en función de esa perspectiva. Sí, creo que en toda la historia, Luis, las juventudes han sido fundamentales. La juventud es la que apunta a la transformación social. Ocurrió aquí en la época del cordobazo y todo el periodo tan revolucionario posterior. Creo que ha ocurrido en todos los grandes momentos del mundo y hoy es la juventud y tenemos el orgullo de que en el Partido Obrero y el Frente de Izquierda lo más pujante son nuestras juventudes. En el movimiento obrero, en el movimiento estudiantil y muy especialmente en el movimiento de la mujer, que fue una ola juvenil extraordinaria y que creo que también es otra asignatura pendiente de tantas que tenemos que de pronto se la come la crisis. Pero seguimos con el tema pendiente de la educación sexual integral, de separar la iglesia del Estado, del aborto legal y son aspectos programáticos también fundamentales para el Frente de Izquierda. Quiero decirte algo, Luis, porque me acaban de dar la primicia. El Frente de Izquierda cierra su campaña electoral nacional frente al Consulado de Chile el jueves a las 18 horas. Allí vamos a hacer el acto porque para nosotros es un emblema de la dignidad de los pueblos que se ponen en pie contra los ajustes del sistema capitalista que estamos viviendo y que lo vivimos y lo vamos a vivir en la Argentina. Claro, acá hay un olor a operación de los servicios. Imagínense, además, esto es una manifestación pacífica de chilenos, del Frente de Izquierda, de todos los que apoyamos al pueblo. Y Crónica TV hace, ¿ya cuánto? Hora y media que está cubriendo lo que pasa en Chile, abriendo aquí un debate, recogiendo testimonios, cubriendo la movilización en la embajada chilena. Entonces, acá hay algo raro. Alguien atacó al medio porque atacó al mensajero que estaba poniendo de relieve lo que es la rebelión popular en Chile. Dice... Luis, yo recordaba todas las provocaciones de las que fuimos víctimas en las grandes movilizaciones por el esclarecimiento de la muerte de Santiago Maldonado, luego de Rafael Nahuel. Acá hay una operatoria, hay un modus operandi en esta provocación, en este golpe. ¿Enviado por quién? Nunca lo hemos podido esclarecer. Pero... ¿A quién favorece? El olor que tiene a servicios de inteligencia es total. ¿No es cierto? Y teníamos una ministra Bullrich que permanentemente llegó a decir que iban a ocurrir estas cosas. Claro. Llegó a pronosticarlas. Entonces uno dice acá hay un compromiso de organizaciones con amparo del Estado o del propio Estado de alguno de las fuerzas de seguridad que están comprometidas con esto. con amparo del Estado